Estamos de vuelta, seguimos nosotros viendo las informaciones también en esta mañana, ya de día viernes, temperatura que estaremos actualizando en breve, pero antes queremos justamente ya saludar a nuestra invitada para conocer detalles sobre algo muy, pero muy interesante. Estamos con Rocío Guiubi, ella es gerente de marketing del Paseo 1811, un espacio muy interesante y que me sorprende cada vez con más gente en todos los días, pero realmente los fines de semana porque están teniendo muchas actividades interesantes y están preparando lo que va a ser en la fiesta de San Juan, esto que también es algo muy característico nuestro. Rocío, gracias por estar con nosotros, buen día. Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia, muchas gracias que me hayan invitado para promocionar nuestro San Juan, de la ciudad de Fernando de la Mora. Y bueno, este año queremos que le diga San Juan sí a toda la gente de Fernando de la Mora. No, definitivamente de Fernando, sino que también de las ciudades aledañas que también pueden acercarse y poder disfrutar de esto, que está en un lugar realmente estratégico de paso, pero que también es un punto de parada en ese paso que la gente transita y que es justamente el Paseo 1811. ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora empieza? ¿Cuántos stands van a haber? ¿Están preparando momentos artísticos? Coméntanos todos los detalles para que la gente pueda agendar esto, Rocío. Así es, va a ser el día 25 de junio a partir de las 13 horas. Y hasta ahora tenemos 18 stands anotados. Nuestro objetivo es invitarle a todos los microempresarios justamente que tienen negocios informales, pero que siempre hacen negocios de sus casas, a todas las amas de casas que siempre hacen comidas típicas para esa época, chipa, payagua mascada, alguna artesanía. Entonces nosotros le damos un stand y le damos una oportunidad para que en conjunto toda la gente que venga a visitarnos ese día de San Juan puedan hacer sus compras o puedan hacer sus negocios comerciales. No solamente una compra, sino que a lo mejor un contacto para la gente que prepara algunos regalitos y demás cosas, se van haciendo sus contactos y que puedan exhibir sus productos. Ese día vamos a tener la presencia de la banda, de la Jazz Band, de la Policía Nacional. Vamos a tener tres shows en vivo de danza y vamos a tener gente que van a hacer shows también. Vamos a contar con muchos juegos, ¿verdad? Típicos, por supuesto, y estamos eligiendo todavía nuestro Jugascai. El año pasado nuestro Jugascai fue el COVID. Así es que este año esperamos la opinión de todo y queremos que nos ayuden. Entonces en las redes sociales estamos preguntando cuál va a ser nuestro Jugascai de este año. Es un juego muy didáctico que estamos haciendo. No, y me parece que es interesante también que la gente pueda participar a través de esta encuesta que están haciendo en las redes sociales del Paseo, ¿no? Sí, así mismo, Paseo 1008. La red, en nuestro Instagram. Entonces en el Instagram la gente puede participar y también dar a su opinión y al final seguramente de esta semana y parte de la siguiente van a estar preparando todos los detalles al respecto. ¿A partir de qué hora va a empezar esto? A partir de las 13 horas. ¿Las 13 horas y va a ir hasta las? Hasta las 13 horas. Entonces para que la gente se pueda preparar también este momento interesante de poder disfrutar algo que implica también un rescate de nuestro acervo cultural como paraguayos que son las festividades de San Juan, ¿no, Rocío? Así mismo. Y no, no olvidar que vamos a tener premios también. Vamos a tener carrera gozada, vamos a tener premio en efectivo. Estamos viendo todos los juegos típicos. O sea que el único requisito de la gente que quiere exhibir su stand ahí es poner un juego típico, ¿verdad? Nosotros vamos a brindarle el toldo, el lugar para exhibir sus productos. Por supuesto, previamente tienen que llamarnos al número que yo le había dado que es el 0994-35-1811. Entonces ahí vamos a ir agendando los stands para organizar ese día adentro de nuestro patio que es grande, ¿verdad? Y que tenemos bastante estacionamiento y bastante lugar en el paseo central. Que tenemos como más de 100 metros de largo. Y vamos a ir agendando a todos los microempresarios que quieran sumarse a esta fiesta. Les aclaro que no tiene ningún costo y que queremos la difusión también de toda la gente de la prensa que sea posible para que vengan más gente a participar y a conocer los productos de los microempresarios. Para que la gente que yo sea muy raro, que no conozca, pero ¿dónde está ubicado el paseo 1811? Está sobre la avenida Mariscal Estivarribia, casi teniente Etienne. Está cerca de Amigo y Arditi, más o menos. ¿A la altura de...? ¿A la altura de...? Sí. Me decías, perdón, Rocío, ¿a la altura de...? Cerca de Amigo y Arditi, que prácticamente todo el mundo conoce. O si no, pueden buscarnos por Google, ¿verdad? Ahí entonces también la gente puede conocer el paseo 1811 al respecto. Muy interesante, un evento que para los expositores sin costo pueden llevar justamente sus productos, dar a conocer. Y esto que también es una fiesta importante que congrega a la familia. Así que todos van a estar presentes seguramente. Y nos ponen muy contentos también poder difundir esta invitación. Rocío, ¿algo más que te gustaría agregar? Nada, me recuerda más como dijiste que congrega a la familia, que nosotros somos Pets Family. Entonces siempre la gente suele llevarle a su mascotita a pasearle dentro del paseo. Son muy bienvenidos ellos siempre en nuestro paseo. Entonces también, incluyendo esto, me parece una opción interesante para con toda la familia. Gracias, Rocío. Un placer conversar contigo. Gracias a ustedes siempre por darnos este espacio y por poder invitarle a toda la gente. Por ahí encuentran abajo el número telefónico para ponerse en contacto y poder participar como una persona común y corriente o como también expositor la chance que nos brinda el paseo 1811 y que queremos poner en destaque en esta invitación a la fiesta de San Juan del paseo 1811. Nosotros hacemos una breve pausa. Enseguida estamos con más informaciones.